Bueno, Oscar Leris, un gran triunfo que le permite ahora a Wanderers ir con más posibilidades en la revancha. Bueno, buenas tardes, primero que nada. Creo que hicimos un buen partido, creo que pegamos en un momento justo, pero cuando pasamos a ganar, enseguida nos empataron, pero supimos enseguida revertir el resultado. Oscar, este es un equipo que juega bien al fútbol y que le gusta poner la pelota contra el piso. Sí, o sea, hoy no se pudo demostrar lo que podemos hacer, creo que lo hemos plasmado partido a partido y hoy la cancha estaba imposible, era lo que saliera. Por suerte pudimos completar las chances que tuvimos y vamos más o menos tranquilos a pasar el victorio. Sabiendo que es un muy buen rival oriental, ¿no? Sí, ellos vinieron a plantarse y nos jugaron de igual a igual. Creo que ellos no se van tan mal con los resultados porque ellos vinieron a ganar. Ese gol, nosotros supimos sacar el partido adelante. Ese golazo de tiro libre, creo que veías el hueco ahí, ¿no? Sí, creo que era pegarle fuerte porque justo el viento estaba para ese lado y justo entró ahí. Por suerte entró ahí, lindo gol. Aparte habían varios nenes para patear. Sí, tenemos cada monstruo nosotros, ríos para patear, que es bravo para sacar la pelota. Cuando no aparece Oscar Deni aparece, por ejemplo, Diguito Seguane, Luquita Suárez, Marquitos. O sea, hay buen pie. Sí, tenemos sólida la defensa abajo y en el medio tenemos a Felipe, a Marco, a Germancito Castelli que con 16 años está jugando en primera y es un fenómeno. Y después arriba tenemos Diego, tenemos Luzca, tenemos cambios como Ramón, Matías también, que bueno le tocó en traer. Pastorín. Pastorín que entró y hizo gol. Tenemos buenos jugadores por suerte. Bueno, ¿a quién le dedicamos esta victoria y al gol? A mis dos hijos, a Emma y a Valentino y a mis viejos. Gracias Oscar. Gracias Oscar.